Vale, y aquí ya me meto y salgo a... a cambiarme. Pero es a ver, ¿aquí dentro hay algo? Porque dudo mucho que hayan hecho una edificación para nada, ¿no? En plan, estando tan cerca de un sitio donde va a haber tanta gente. Es que, ¿cómo es el gimnasio? Ah, estos son casas todo. Estos son casas. No, 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 no. ¿Cuánto cuesta esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, luego vi que eran 300 kilos y dije, jajaja, vale. Bueno, pues aquí te espero, sí. Venga, de alquiler por siempre. Venga, ahora voy para allá. Venga. Va, sin drama. O sea, hasta que vaya yo. Tengo que ir primero a Megawuldio. Me quiero pillar la casa de la playa. Va, tener un sitio cerca. Donde cambiarme todo el rato. Pate atención, missy. Ok, vamos a ver. No te jodes, me vas a hacer un bloqueo a mi Pongo toda la puta jeta Depende, o sea, si se puede conseguir de según qué maneras Prefiero esperarme Pero no se ha rotonado ¡Vamos! Aprovechar y voy a ir a por Agüita En cuanto llegue a la casa de este hombre Él tiene sed, pero yo más ¡Vamos! 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 Pero queréis mirar puto Discord, cabrón ¿Te he pasado 80.000 millones de fotos? Y es la única forma que tengo de pasarte fotos Porque el web WhatsApp no me funciona Pues mañana te las paso por WeTransfer Habérmelo dicho en otro momento, te he dicho Te las he pasado por Discord Haber especificado Mañana te las paso por WeTransfer Porque te recuerdo que si abro cualquier cosa Por lo que sea Me está petando todo Y no me lo voy a jugar por pasar 4 fotos La verdad Subí una a Twitter También Que es la que tengo de foto de perfil en todos los sitios A lo mejor te sirve Que es la que se ve más o menos de perfil Con el vaso Va para agüita Ahora vuelvo Con el vaso Seguimos 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 Gracias. 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 Llega rápido al piso. Me meto. ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy a hacer? Vale. 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 Yo suelo usar las mañanas. Para hablar de cosas que no tienen que salir en los directos. ¿Para qué? Eh... sé. Mismamente. Como que ya, ¿no? Eh, ¿cómo? O es que has tabulado o algo. Claro, había tabulado. Pero ya, ahora no. Ahora, en teoría, se tiene que estar moviendo. Sí, sí, a ver. O sea, ahora sí que se te oye, por cierto. Porque es que ya te digo, es que... O sea, a mí... A mí, personalmente... Es que me... No sé, tío. O sea... No me mola... Ir... Ir chapando todo el rato, ¿sabes? Porque... Era como el culo, ¿eh? Como... La verdad, tarde. Buen días. Buen días.